Quisiera, señorías, con toda la emoción que llevo encima, dedicar esta bandera especialmente a todas las mujeres luchadoras que cada día nos levantamos para seguir buscando y buscando la igualdad. Y, como no, a todas las mujeres gitanas que seguimos ahí en la brecha reivindicando derecho juntamente con cada uno de ustedes y de sus señorías. Estoy muy emocionada, señorías. Me han hecho sentirme viva. Es una emoción que la siento desde las entrañas. Es una emoción que he gestado durante muchísimos años con todo un grupo de mujeres gitanas que hemos trabajado firmemente y fielmente en busca de esta igualdad. Las mujeres gitanas hemos sido y seguimos siendo agentes protectores y transformadores que contribuimos a esta cohesión familiar, a la cohesión social. Mujeres que seguimos padeciendo esta triple discriminación por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser gitanas y por el hecho de muchas veces vivir en exclusión social, a las que yo sumaría una cuarta, el no tener la formación académica adecuada para acceder al mercado laboral. Miren, y todo esto lo que ha hecho es que nosotras, como mujeres, hemos intentado buscar las fisuras del sistema. ¿Para qué? Para encontrar el lugar que nosotras tenemos en la sociedad. Y también, miren, señorías, para librarnos de la culpabilización social que durante siglos se ha proyectado sobre nosotras, sobre nuestra situación. Y es que, señorías, ¿cómo íbamos a ser dueñas de nosotras mismas si no se nos trataba como iguales? ¿Cómo ser responsables frente a nuestro destino y frente a la sociedad sin igualdad real entre hombres y mujeres? ¡Qué extraña paradoja! Pero, sin embargo, señorías, las mujeres gitanas hemos producido los mejores avances que se han hecho dentro del colectivo, seguramente como en el resto de las sociedades. Pero todavía vamos a la cola. Las mujeres gitanas seguimos siendo las invisibles de las invisibles y no queremos seguir así. Hoy hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y no vamos a dar ni un solo paso atrás. Señorías, el futuro plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres estatal tiene que contener medidas específicas para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres gitanas. Sabemos que la formación y el empleo es la llave para salir de la tradición y de los empleos habituales. Queremos tener el acceso al empleo público, queremos tener referentes en las instituciones, queremos gitanizar las instituciones, queremos seguir sirviendo a la sociedad desde otros lugares. Señorías, desde todos los lugares, en los últimos diez años, los avances más importantes que se han producido, lo han hecho las mujeres gitanas en el campo y a través de la mediación social. Mediadoras sociales que han hecho una intervención donde el diálogo, la convivencia y la resolución de conflictos se ha solucionado en un pispás. Y es que, miren, señorías, el pueblo gitano sigue desarrollando sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Tenemos esos espacios que han sido siempre ocupados por los hombres. Sin embargo, las mujeres gitanas mediadoras se han ido empoderando y han ido ocupando estos espacios, muchas veces reservados, como insisto, a los hombres. Y en la actualidad son las principales enfriadoras y gestoras de conflictos, negociadoras con mayúsculas, referentes dentro y fuera de la cultura, que cultivan qué? La transferencia de conocimientos, el encuentro democrático, el conocimiento intercultural e, insisto, la cultura de la paz. Espero, señorías, por el tiempo que quedo voy a terminar, que apoyen esta iniciativa. He querido que esta sea la moción de mi despedida de esta Cámara. He tenido el honor de ser senadora durante una parte de la legislatura. Nunca había habido una senadora gitana en esta Cámara. Esto también, señorías, es un síntoma de desigualdad que debemos, entre todo, de corregir. Las mujeres y las mujeres gitanas, en particular, sabemos muy bien que desde silencio no se conquistan los derechos. Nuestras grandes precedesoras nos enseñaron que tener la palabra, alzar la voz, es tener poder. Solo así se ha articulado y vertebrado la autoridad femenina, especialmente en los espacios del liderazgo. Por eso, para terminar, hago un llamado a todos los partidos políticos para que no silencie la voz de los gitanos y no silencien la voz de las mujeres gitanas. Este es un reto pendiente que les dejo a todos encima de la mesa. Gracias a todos por escucharme y por apoyarme en este tiempo. Ha sido un honor trabajar codo a codo con todos ustedes. Me llevo lo mejor de esta Cámara. Nos seguiremos viendo, señorías, como decimos los gitanos, en el hongodrón, en el largo camino. Sastipén, tagmestipén. Salud y libertad para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!